Amigo pintor, bienvenido de vuelta al portal de videos de aprendizaje de Sherwin Williams, creado especialmente para pintores profesionales como tú. Aquí vas a encontrar información muy valiosa que te va a ayudar a llevar tu negocio de pro a bien pro. En este video vamos a hablar de estimados y cotizaciones. ¿Qué tan precisos son tus estimados? La mayoría de los pintores tienen suficiente experiencia para mirar el proyecto y poder estimar cuánta pintura será necesaria. Los riesgos son estimar por debajo y tener que correr a buscar pintura al último minuto, o estimar muy alto y tener pintura de sobra. En Sherwin Williams no queremos que pierdas tiempo ni dinero, por eso hemos creado una calculadora de pintura y es muy fácil de usar. Para usarla, ve a este enlace o descarga nuestra aplicación Pro App. La mejor parte de la calculadora es que tienes tres versiones diferentes. Tal vez hoy te toca pintar una casa con dos cuartos idénticos, sin ventanas y todo del mismo color. Si ese es el caso, usa la versión simple. O de repente te toca estimar o cotizar para una escuela llena de puertas y ventanas, una variedad de colores y exteriores, entonces usas la versión customizable o personalizada. La tercera versión está dedicada específicamente para decks, un área muy popular de muchas casas hoy día. Todas las versiones funcionan igual. Miden la altura y el ancho de cada pared y entran los valores en la calculadora. Indica la cantidad de puertas y ventanas y listo. En la versión personalizada puedes incluir medidas de zócalos, portales, bordes y otros detalles que te ayudarán a conseguir un cálculo mucho más preciso y trabajar en proyectos mucho más complicados. Es bien fácil de usar y vale mirar las adivinanzas de tus estimados, resultando en una facturación mucho más precisa para tus clientes. Cuando hagas cotizaciones o estimados, no olvides pensar en el tipo de pintura que vas a usar, el acabado y si vas a necesitar primer antes de pintar. También recuerda considerar otros detalles como el costo de transportación para ti y tu equipo, el costo de materiales especiales para cada proyecto, renta de equipo y sobre todo el costo de buenos empleados, verdaderos miembros del equipo, gente trabajadora en la que puedas confiar. Ven a tu tienda Sherwin-Williams más cercana. Y si tienes cualquier pregunta, nuestros asociados están siempre listos para ayudarte con cualquier detalle. Recuerda, tu éxito es nuestro éxito.